Pero mire tu cara, sigo por lo que tuve porque ya no tengo nada Sigo por lo que tuve porque ya no tengo nada En el momento que tú y yo nos conocí En el momento que tú y yo nos conocí En el momento que me soy, es el roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el vino Brindo porque esa noche un amigo para el vino Brindo porque esta noche un amigo para el vino Porque la vida es mejor en mi tela